¿Recuerda usted todas las acciones buenas y malas hechas por el presidente de la República, Danilo Medina? Bueno, aquí se las presentamos, desde 2012 hasta 2020. Veamos. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias. Si no te has suscrito, estás a tiempo, recuerda hacerlo aquí abajo, darle like, compartir el video si te gusta y comentar. Quiero conocer también tu parecer, por favor. Hoy hablaremos sobre cómo ha sido la gestión de Danilo Medina. Todo gobierno tiene cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas malas. Además, eso irá conforme a sus intereses. Es por esto que pasaremos un balance de 17 cosas buenas, 17 cosas malas, porque no recuerdo todas, evidentemente, no tengo conocimiento de todas ellas. Quizás alguna se me pueda escapar, pero aquí estaremos presentándolas. Iniciamos con una buena. Las visitas sorpresas. Evidentemente, no puede negarse que estas visitas sorpresas a productores de los campos del país, que hasta cierto punto tendrían algunas dificultades para la producción, sobre todo de bienes para exportación y para consumo nacional, fue un punto luminoso. Aunque no eran tan sorpresas las visitas, sino que eran más programadas, pues hasta cierto punto permitió que esa gente se desarrolle. Es un punto bueno. Lo malo. Bueno. Iniciando con el caso Odebrecht, sin lugar a dudas, aunque no inició en la gestión de Danilo Medina, fue ahí donde estalló el escándalo y donde más actos o en términos de montos mayores se produjeron fue precisamente en la gestión del presidente Danilo Medina, que sin lugar a dudas ha causado una conmoción en materia de corrupción en la República Dominicana, pasando a ser uno de los tres principales temas siempre que más le preocupaban a los dominicanos en casi todas las encuestas. Es un punto sumamente oscuro de este gobierno y que, sin lugar a dudas, le costará mucho ahora y en lo adelante. El punto número dos de las cosas buenas es la puesta en ejecución, vamos a decir así, de El CAIP. Este centro que se especializaba y tenía razón de ser por la atención a niños especiales, a niños con discapacidad, yo lo considero como uno de los puntos luminosos de esta gestión de gobierno porque se enfocó en algo que estaba sumamente olvidado, no solamente en la capital o en cualquier otro centro, sino que democratizó el acceso a gente con esas particularidades. Entonces, entre lo malo, está el INAIP y el caso de corrupción. Y esto tiene razón de ser, porque recuerdan ustedes que fue quizás el más reciente o uno de los más recientes escándalos de corrupción por unas compras ahí que se saltaron los procedimientos, los debidos procedimientos de licitación y se favoreció a gente cercana al entonces gabinete encabezado por la comadre del presidente berlinesa Franco. Ahí está como uno de los puntos negativos de este gobierno. Mientras, un punto luminoso es precisamente el INAIP, el otro lado, la otra cara, porque esta institución tenía a su cargo el cuidado de niños, sobre todo en los primeros años de vida. Eso permitía a las madres y padres trabajar, poder ejecutar, tener un lugar donde sus niños puedan conocer y prepararse para la vida en una etapa prima. Eso antes de los 3, 4 años, si mal no recuerdo. Por ese lado, en el término de la creación de esa institución, pues creo que es un punto luminoso. Dentro de los puntos negativos, está el caso del CEA, que se destapó, recuerden ustedes, con la muerte de los locutores en San Pedro de Macorís. Supuestamente por haber denunciado la venta de unos terrenos de una manera sumamente estruendosa en esa zona. Y evidentemente eso provocó una serie de circunstancias que terminaron cancelando incluso algunos incumbentes del CEA. No fue la primera vez donde se destapó un caso de corrupción, pero quizás ha sido el más escandaloso en los últimos años en materia de administración pública. Dentro de las cosas buenas, está la construcción de la circunvalación de Santo Domingo y una serie de carreteras, sobre todo, que comunican a pequeñas comunidades y pueblos del país para precisamente facilitar la comunicación entre esa gente y entre aquellos que no tienen cómo acceder, que no tienen cómo la vía más expedita de llegar a la capital y de visitar y de exportar los productos, los rubros que ahí se producen, sacarlos de esas comunidades a venderlos, exportarlos y todo eso viene a ser, claro, un rol de avance en ese sentido. ¡Negativo! Fomper. Fomper, uno de los grandes escándalos de este gobierno. El caso del Fomper, recuerde, que se ha destapado recientemente, incluso después de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana de las elecciones del 5 de julio, donde se conoció que tenía una enorme nómina, que tenía una situación sumamente particular de ayudas discrecionales, de manejo de fondos muy, muy, muy cuestionables y todo eso recayó en manos de Fernando Rosa, actual incumbente, bueno, incumbente, el último incumbente del gobierno de Danilo Medina, porque no sé si verá este video cuando ya Danilo no esté en la presidencia, que estuvo en esa función. ¡Positivo! Metro 2 y teleférico. Recuerden que Danilo prosiguió con una obra que había iniciado el expresidente Leonel Fernández, de el Metro de Santo Domingo, una extensión hacia la zona este de la capital, además de añadirle el teleférico de Santo Domingo que permitía a la comunidad de Sabana Perdida, de Gualey, esos entornos, comunicarse más cercano y tener facilidad en términos de movilidad y transporte para el acceso a sus trabajos. ¡Caso negativo! Los tres brazos. Recuérdense que ese barrio lo vendieron con todo y gente dentro. Una locura. Al parecer, no recordaron que había una ciudadanía vigilante y que eso tenía una serie de personas viviendo, residiendo ahí. Y ese foul se le pegó al corde. Recuerden que incluso provocó la disolución de la institución. Caso positivo. Crecimiento económico. Hasta antes de la pandemia del COVID-19, en la República Dominicana, había un crecimiento constante económico, en términos macro. Quizás mucha gente se queja de que no le llegaba, pero no se puede negar que esa estabilidad permitió que mucha gente viniera a invertir a la República Dominicana, que hasta cierto punto una parte de la clase media creciera, que los ricos se hicieran más ricos, claro. Y como no, eso hasta cierto punto facilitó que algunas personas pudieran acceder a algún empleo, aunque sea pagando chilatas, pero ahí estuvo. Es mejor que crezcan los de arriba a que nadie crezca. Evidentemente. Punto negativo. Medio ambiente. Ay, Dios mío. Soda pena. Señores, aquí desbarataron prácticamente el medio ambiente. Lo despedazaron. Despedazaron. No me quieran venir con que se reforestó. No. Recuerdan el caso de Constanza, donde se sembraron aguacates cerca del río para que se seque el río. En el caso de los permisos que se dieron, Duquesa. Duquesa, señores. Y el ministro del medio ambiente ni se apareció cuando se incendió ese vertedero que afectó a la provincia Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional. Hasta Monteplata llegó la humareda. O sea, son de algunos de los puntos que lastimosamente este gobierno pasó por alto. Positivo. Punta Catalina. ¿Pero qué parte de Punta Catalina? Eso hay que aclararlo. Punta Catalina tiene una parte positiva porque le da al Estado cierta facilidad para administrar energía. ¿Qué pasaba antes? Bueno, que los generadores de electricidad privados hacían lo que les diera la gana. Decían, nosotros vamos a apagar el país. Y se ha apagado el país siendo eso un tema de seguridad nacional. Además de que pagábamos energía mucho más cara. La factura ha subido, ¿eh? No van a creer que se me olvidó por esto. Pero, evidentemente, que el Estado tenga eso y que esa planta pueda ingresar al sistema aportando energía tiene mucho de positivo. Aunque, nadie hará olvidarnos del escándalo de sobrevaluación, de si afecta al medio ambiente, que se atropelló una serie de elementos y eso fue sumamente negativo para el gobierno. Por eso digo, tiene un poco de positivo y tiene un poco de negativo. Veamos luego cómo es administrado. Punto negativo. No sé si recuerdan que a principios del gobierno de Danilo Medina, el arquitecto apellido Rodríguez, si mal no recuerdo, David Rodríguez, se suicidó en uno de los baños de la OISOE, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Gracias a Dios, Abinader va a disolver esa institución. Y se suicidó porque el cobro de COI más, o sea, de los peajes, o sea, que un funcionario le dice que si usted, si a usted la institución le debe un millón y usted no le da 200 mil pesos, él no autoriza el pago, bueno, pues tenía atosigado a ese ciudadano que optó por salir de eso matándose, quitándose la vida. Por ese caso, solamente hubo dos presos, dos chivitos hartos de jovo, como se dice en la República Dominicana y bueno, eso sin lugar a dudas la ceró mucho y presentó una realidad que poca gente conocía en la República Dominicana que se daba y se sigue cobrando COI más para hacer los pagos. Eso no ha parado, eso no ha parado, o sea, que es un punto sumamente negativo que tuvo el gobierno de Danilo Medina. Punto positivo es los campos, cómo se desarrolló la agricultura en nuestro país, eso no se puede negar, tanto así que en la crisis de COVID-19 que vivimos en la actualidad no ha habido desabastecimiento del mercado precisamente porque los productores están sustentando lo que se consume en la República Dominicana y eso era sumamente importante valorarlo. Entiendo que ahí no puede haber, no puede haber sin lugar a dudas mezquindad de nuestro lado en decirle que no, que no se trabajó, que no se actuó como se debía. Ahí entiendo que es un punto para Danilo Medina y su gobierno pero eso fue lastimosamente opacado por un tema como la educación y cómo quedamos mal parado ante la prueba PISA que se realiza en varios países del mundo. Nuevamente quedamos en los peores lugares, estuvimos en el top 3 negativo, los peores países del mundo en materia de lectura, de matemáticas, de análisis de ciencia y eso nos deja muy mal parados y nosotros nos preguntamos señores pero y para qué se aportó el 4% a la educación que precisamente es un punto positivo de Danilo Medina que fue el primero en aplicar el 4% pero ahí surgen las cuestionantes el choque de las dos corrientes se aplicó más dinero se suponía que con eso íbamos a tener mejor educación pero cuando vemos solamente se construyó escuelas o se fortaleció equiogearia o se la aumentó a los profesores pero no hubo una reforma holística que permitiera que nosotros subiéramos en esos estándares que subiéramos en esos estudios internacionales que en definitiva permiten la mejora de las cosas punto negativo la inseguridad ciudadana señores nuestros dominicanos muchos fuimos víctimas de un robo de un asalto de un asesinato y cuando no fuimos nosotros todo el mundo estoy seguro conoce a una persona que fue asaltada o que fue asesinada para quitarle su pistola su celular su vehículo para quitarle lo que sea el clima de inseguridad que se vivía en la república dominicana y que todavía hasta cierto punto se vive aunque ha sido opacado por temas como el COVID y precisamente la campaña electoral pues nos hizo a nosotros nos hizo a nosotros tener más de una ocasión quejas hacia la policía nacional hacia el ministerio interior y policía por la falta de explicación de políticas buenas en ese sentido la charlatanería que se tenía desde ese gobierno desde el gobierno con ese tema sin dudas eso es un punto que le costó mucho en términos políticos a Danilo Medina y a su partido otro aspecto positivo bueno 9-1-1 el 9-1-1 sin lugar a dudas vino a solucionar muchos problemas de la gente aquel que se enfermaba en San Cristóbal por ejemplo y no tenía como llegar a su casa aunque tiene mucho que mejorar pero indudablemente al nivel de expansión que ha llegado a la aplicación de las medidas necesarias tener al menos la confianza de que para un tema de una emergencia cardiovascular de un accidente en calle de un choque cualquier cosa cualquier emergencia que se tenga realmente salvo el tema de seguridad ciudadana que todavía no ha sido manejado estrictamente bien pues hemos mejorado hemos mejorado y eso es un punto luminoso y a eso yo quisiera sumarle aunque son dos dependencias distintas el caso de la supervisión en las carreteras del Ministerio de Obras Públicas el acompañamiento era sumamente terrible quedarse picharse una goma a una en la carretera y tener que solicitar ayuda o tener que pasar la noche a veces ahí con el riesgo de que te caigan a pedradas de que te asalten y demás eso ha mejorado un poco con la vigilancia en las carreteras del país sin embargo lo que no ha mejorado punto negativo es el caso de los feminicidios en la República Dominicana solo este año en los primeros tres días tuvimos más de ocho casos o sea más de un caso por día y aunque ahora no le damos tanta mente porque estamos inmersos en el COVID-19 estamos de lleno hasta el tope y estuvimos en un año electoral pues año tras año de manera consecutiva superaban las 70 muertes de mujeres por año a causas de sus parejas exparejas de alguna persona digamos que de su entorno cercano eso da mucha pena y ahí no se actuó como debería el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría General de la República tenía una pelea y un dime y direte de por quién le tocaba lo bueno los méritos y a quién le echaban la culpa de lo malo que se cometía que no se preocuparon en solucionar esa situación y eso nos costó demasiadas vidas de mujeres dominicanas y hasta extranjeras el tema de la tanda extendida es un punto luminoso de este gobierno hay que estar claro que eso facilitó mucho que puedan acceder al trabajo mujeres sobre todo que se quedaban en sus hogares que puedan algunas familias tener los alimentos seguros que puedan algunos digamos dedicarse a otras actividades no tener que estar tan pendientes vamos a decir así de la escolaridad de sus hijos por la seguridad que le brindaba el estado yo creo que eso es un punto que merece aplauso porque se hizo una buena gestión en base a la creatividad o a otros modelos que se utilicen en República Dominicana de lo negativo hospitales mal construidos como un estado interviene cincuenta y pico hospitales como lo hace y no se preocupa por asegurarle la salud a esa gente que estaba ahí a esa gente que necesitaba atención los intervenían y eso provocó un déficit una situación precaria de salud que más o menos pudo ser compensada con la llegada del COVID porque se tuvieron que poner nuevas camas se tuvieron que solucionar el tema se tuvo que solucionar el tema de los hospitales pero todavía todavía hoy y se está haciendo como práctica se están inaugurando hospitales que no están listos que están a medio tallo que no tienen las instalaciones y los equipamientos necesarios de lo que supuestamente ya iba a estar listo entre ellos el Morgan la ciudad sanitaria recuerdan bueno eso está pendiente y este es los puntos negativos que tuvo este gobierno por otro lado y ya apurándonos pensiones punto negativo poca gente logró obtener su pensión y se presentó la realidad ahora con el COVID de la mafia que hay con las AFP punto positivo títulos de propiedad la entrega de los títulos de propiedad a personas que tenían años y años con una propiedad y no podían ir a buscar un banco un préstamo para emprender bajo la garantía de su casa de su negocio de su terreno pues esto le devuelve esa facilidad y le permite insertarse en el mercado punto negativo qué debilidad qué flojera qué disparate de ministerio público tuvimos durante este gobierno eso no sirvió para nada tú le entregabas un caso con todas las pruebas y nada podía hacer ahí hubo una muy mala gestión una muy mala administración no solo de Yan Alain sino de prácticamente todo el que pasó por ahí no valió concursos se manejaron a propósito como le dio la gana al procurador Yan Alain los concursos y ahí hay mucha tela por donde cortar positivo banca solidaria los préstamos a bajo interés a emprendedores indudablemente favoreció mucho a que se desarrollaran las micro pequeñas y medianas empresas en la república dominicana yo creo que eso es algo de aplaudir negativo carajo una reforma constitucional en el 2015 se produjo una no le bastó a Danilo Medina e intentó hacerlo en el 2018 o 2019 aunque esa no le salió no le salió al pueblo sin pantalón no y no le salió lastimosamente se vulneró la república dominicana el estado de derecho por modificar un artículo para que un presidente se realiza caso positivo la devuelta a una parte de los terrenos de Bahía de las Águilas en República Dominicana eso es de aplaudir no teníamos soberanía en ese sentido había muchos terrenos que fueron prácticamente robados y que por fin fueron devueltos al estado dominicano caso negativo combustibles la mafia de los combustibles señores el petróleo llegó a 30 dólares el barril menos de 30 dólares el barril y aquí usted sabe cuánto siguió costando cerca de los 200 pesos el galón de gasolina o sea hubo una mafia y un manejo muy discrecional de los combustibles que a propósito es una ley que debe reformarse la ley de hidrocarburos que permitió al gobierno mantenerse y hacer rico a mucha gente sobre la base del pisoteo a los demás muy lamentable caso negativo está el contrato o caso positivo corrido está el recontrato con la barril que eso le devolvió a la república dominicana mucho dinero y sobre todo le permitió mantener la economía que ahora tenemos en plena pandemia de COVID-19 porque una buena parte de los ingresos de la república dominicana ante la baja del turismo es el ingreso por venta de oro en el mercado internacional que por cierto está en sus máximos históricos punto negativo medio ambiente wow wow medio ambiente ya yo he dicho muchas cosas especialmente quisiera puntualizar aquí el caso reciente de construir en Parque del Este y en los tres ojos en uno un complejo hotelero y en otro la terminal de autobuses es una locura una propiciada por el gobierno y otra por la empresa privada con respaldo del gobierno ahí yo creo que nos quemamos y eso fue muy lamentable punto positivo ya finalizando está el acuerdo con China y el aumento a policías militares el aumento del salario mínimo del sector público de 5.177 pesos si mal no recuerdo a 10.000 pesos eso es algo que puede aplaudirse y es más o menos un balance si se me quedó algo recuerde comentarlo recuerde darle like recuerde suscribirse recuerde compartir este video hay muchas cosas de que hablar señores no se dejen de suscribir y activen las notificaciones para que no se pierda de los detalles cualquier cosa aquí hay un video y aquí hay otro denle un check out si le interesa hasta la próxima te ¡Gracias!